Bien, cocineros ya saben lo que tienen que hacer, así que vamos a arrancar con el equipo verde. Acá, agradecemos a la gente de arte que esto lo hace tan, pero tan bien, tan lindo todo. ¡Qué belleza! ¡Talentoso! Sí. Que trabaja en arte en este programa. Así es, mirá. Me encanta esta prueba. Pero vos no podés participar. No, yo miro, pero me gusta así. Vos sos como un sinónimo, bombón. Sí, de azar. Ah, pinota. Dana, después de que te atacamos un poquito, vas al estiruto primero. Sí, gracias. Jan, ¿vos vas a hacer el segundo? La chica, la chica. No, pero yo te dedico yo, tranquilo. Conduzco yo. Elija, elija, elija. Le agarre uno, amigo. Ojo que hoy está más serio que nunca, así trajeado, viste, con saquitos. Ojo, camisa, saco. A la cuenta de tres, lo prueban, por favor. Uno, dos, tres. Prueba de liderazgo. ¿Quién se lleva al blanco? Se lo tienen que comer, eh. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Lo tiene de Ana. Mirá, ahí está. Se lo lleva. Bien. Pruebelo, muy bien. Ahí está. Tenemos camiseta en el equipo verde. Felicitaciones. Tuki. Ah, un pedacito. Adentro. Ahí está. Muy bien. Dan a Capitana en el equipo verde. Y en el equipo rojo, también tenemos que llevarle los bombones. Voy a arrancar con Damián. Bueno. Me miró y sonrió y me compró. Me compró. Bueno. Voy con este. Lo que logra una sonrisa. Una sonrisa mueve montañas. Y el cubo va a su último. Ahí está. Ahora sí. Ahí estamos. 3, 2, 1. Pro de liderazgo. A ver quién se lleva el bombón diferente. ¿Se podría decir? No. ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? Y le tocó el Yaku. El último. El último. Y Yaku. Salvo si no tenemos un problema enorme. Que le cuesta. Y se come el bombón. Ahí está. Bien. Yaku. Excelente. Maury. Le damos la capitanía. Felicitaciones. Bien. Bien. Tenemos capitán en el equipo rojo, también. Bien.